El campeonato balonmano de la segunda edición de los Juegos Juveniles Managua 2023 se realizó este fin de semana con la participación de 10 equipos, 6 de estos masculinos y 4 femeninos. Se juega en dos grupos, todos contra todos y después por la tarde viene la final. Se premia tanto de primero hasta el tercer lugar. ¿Estos jóvenes en qué rango de edad andan y más o menos vienen de los colegios? Todos son de centros de estudio, estos dos jóvenes tienen a partir de los 15 años hasta los 22 años. Hay algunos miembros que son ya de la selección nacional que han sido campeones centroamericanos y campeones sudamericanos también. ¿Va en crecimiento este deporte? Va en crecimiento, esta es una nueva opción que tenemos. Hoy en Bluefield también tenemos eventos y también tenemos en Bilby también. Son alrededor de 140 jugadores que se incorporaron a esta competencia. Pero cuando, si vamos a Argentina y, o sea, nos traímos plata pues. Y sí, soy seleccionada y... ¿Ya tomó un juvenil? ¿Qué esperas? Espero ser campeona, la verdad, otra vez. De este campeonato saldrán los ganadores que competirán a nivel centroamericano el año próximo. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarequín.